Antes de iniciar con el video, te pido que me regales un like, te suscribas y actives la campanita para recibir la mejor información. ¡Comenzamos! Querétaro contra Santos Laguna, horario y donde ver posibles alineaciones de la fecha 10. Aún es muy pronto en el torneo para definir los lugares del play-in y directos a Ligilla, por lo que no hay eliminados aún. Es por ello que Santos tiene solo 4 puntos de separación con el décimo lugar de la tabla. Por ende, los guerreros tienen que poner toda la carne en el asador, para poder sacar el resultado que los aproxime, por lo menos a los lugares del play-in del clausura 2024. Donde se buscará uno de los dos lugares que sobran en la Ligilla del fútbol mexicano. Por otra parte, los gallos blancos del Querétaro son el décimo lugar de la tabla general con 11 puntos. Se encuentran en una buena zona de la tabla para buscar la clasificación a la siguiente ronda. Sin embargo, este partido es de suma importancia para ellos porque podrían buscar un puesto de Ligilla directa. Sí comienzan a ganar en esta ocasión debido a que apenas es la mitad del torneo regular y están a tiempo para despertar. Querétaro, Guillermo Alisson, Revuelta, Omar Mendoza, Emanuel Gularte, Oscar Manzanares, Francisco Venegas, Pablo Herrera, Kevin Escamilla, Federico Lertora, Raúl Sandoval, Samuel Sosa y Facundo Batista. Entrenador, Mauro Kirk. Por parte de Santos Laguna, Carlos Acevedo, Ismael Govea, Emanuel Echeverría, Toria, Bruno Amione, Alan Cervantes, Jordan Carrillo, Diego Medina, Pedro Aquino, Jesús Ocejo y Santiago René Muñoz. Entrenador Ignacio Ambriz. ¿Pero en qué canal se transmitirá el Querétaro contra Santos Laguna de la jornada 10? Para poder presenciar este encuentro de la fecha 10 del torneo, se deberá desintonizar la pantalla de Fox Sports, así como Azteca Deportes, en el Canal 7 a las 19 horas. Pero como ver en la app de Gallos Blancos contra Guerreros, la única forma en la que se podrá ver es descargando la aplicación de VIX Plus y la de Fox Sports. En ambas necesitarías tener la suscripción Premium. ¿Cómo llegan los equipos? Querétaro. Con 4 partidos sin conocer la derrota, Gallos ya tiene 11 puntos y es décimo de la tabla general. Un equipo que tiene 2 triunfos, 5 empates y 2 derrotas. Aunque el equipo de Mauro Gerk no termina por tomar regularidad, parece que está encontrando la forma de colarse en la fase final, al menos en el play-in. Por el momento, Edson Ayon y Pablo Barrera se destacan en la plantilla con 3 goles cada uno. Santos, con 7 puntos, son el Uber 14 de la tabla general. Tienen 2 triunfos, 1 empate y 6 derrotas. Y esperan que Ignacio Ombres enderece el camino en este equipo que estuvo navegando sin rumbo durante varios partidos. Sin embargo, es una de las peores ofensivas del semestre, con apenas 7 goles. Por otro lado, siguen sin recuperar a su figura Harold Preciado, quien el semestre pasado fue el campeón de goleo. Y bueno, hemos llegado al final de las noticias de hoy. No olvides comentar ahí abajo qué te parecieron. Da like, suscríbete al canal y activa la campanita para así traerte siempre más y mejor información. Hasta la próxima.